Cuento un poco mi vivencia, cuál fue mi experiencia personal por la que llegué donde estoy y eso es lo importante. Creo que uno a veces cuando pasa un mensaje no debe de crear un pensamiento, sino decir la realidad de lo que a muchos de nosotros como jugadores profesionales nos ha pasado y creo que de eso se trata. El fútbol tiene eso de pasión en muchos lugares y se transmite, fueron muchos años de carrera, de selección nacional y la verdad que sí se transmite. Como dice nuestro gobernador, el deporte es una escuela de valores, es una herramienta fundamental para alejar a los chicos de las adicciones. Y en su visita en Sofrancesco les recomendó a los padres incentivar y apoyar a nuestros niños en la práctica deportiva y enseñarles a soñar y a trabajar para cumplir esos sueños.